Hola, 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 hola. Bienvenidos un día más a Borja Capone Academy. Estamos del Instagram y vamos a dejar esto grabado para llevarlo al canal de YouTube. Borja Capone Academy con Pimpinero. ¿Qué te parece Pimpinero? ¿Te gusta la Navidad? ¿Te gustan estas LED que hemos puesto? ¿Están bonitas? Para que la gente se entretenga. Aquí estoy en una cueva. Estoy en una cueva. Oye, oye, ¿qué hacéis ahí? Sí, así que preparaditos. Bueno, felices fiestas a todo el mundo. Haré un vídeo directo y corto. No muy largo, 40 minutos, media horita. Estaremos un ratillo, no tengo mucha batería. Pero quiero mandaros un mensaje muy importante. Muy, muy, muy importante. Así que Pimpinero os va a ayudar también. Un abrazo a todo el mundo, ¿eh? Un abrazo a todo el mundo. Ismael de la Vega Oficial, todo el mundo aquí. Fantástico. Venga, ¿qué os digo? Mucha gente va a querer... Mucha gente va a querer un perro, ¿no? En el Facebook. En el propio Facebook siempre estoy mirando, ¿no? Y dándome cuenta que hay mucha gente que está buscando perros. Inclusive comprados. Y lo que os quiero decir es que, lo que ya todo el mundo sabe, sin embargo, el capricho dichoso, ¿verdad? El capricho dichoso, el capricho dichoso va a hacer que, al final, tengamos el perro de una manera inapropiada, con mucha ansiedad, con muchas ganas de tenerlo, y nos vamos a olvidar totalmente de lo más importante. Así que, Pimpinero, saluda a todo el mundo. Hola, Instagram. Hola, YouTuber. Hola. Y así ya, venga, vete para allá. Y nos ponemos serios. ¿Qué haces ahí? ¿Qué ha pasado? Estas luces mágicas. Bueno, a ver, rojito, a ver, a ver. Que es que están aquí, si es que no me dejan, si es que están aquí, no me dejan hablar. ¿Qué dicen por ahí? A ver, a ver, aquí está el rojo. Uy, 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 quieto, quieto, quieto. Quieto, 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 quieto. Bueno, nos vemos en Galicia. Hay mucho que aprender. ¿Qué tal? Bueno, todo el mundo tiene que aprender la mente del perro. Aquí está. Pero si es que aquí, si es que no me dejan, si es que, si es que no me dejan, si es que, si es que no me dejan aquí. ¿Qué haces ahí? Todos aquí. Oye, ¿esto qué fiesta es? Felices fiestas. Geray. Bueno, lo que quiero decir es que antes de tener un perro, evidentemente aprende lo que piensa. Mira, mientras hablamos, le voy a poner un poquito de arrojito aquí en la herida del dedo, que la tiene mejor. Pero aún lo voy a poner un poquito. Lo importante de todo esto es darse cuenta que los perros viven muchos años. Que no podemos estar con el capricho absurdo. Que mucha gente está con el capricho absurdo. Oye, no, vale ya. Y a la primera de cambio, cuando ya no lo controlamos, se lo quita del medio. Y hay que hacer este llamamiento, el hashtag, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandone. Tantísimas llamadas tengo a diario, a diario, eh, que ahora os cuento. Que flipáis. En la página web, ya podéis meteros en la página web. Quien quiera contratar conmigo, www.borgegaponiacademy.com Oye, qué bonitas estas luces. Dejar en la caja de comentarios os mola este set. A ver, nojito, que estás aquí conmigo. A ver, entonces. Yo sé que mola mucho tener un perro. El perro de raza. Que todo el mundo está pensando en el Samoyedo, en el Bull Terrier, en el Dogo, en el San Bernardo, en el Pastor Alemán. Eh, el Lobo Checo, el Lobo de Sarlo, sale a todo el mundo con el perro, ¿no? Casetas Bubu, mola mucho. Casetas Bubu, ahora, a ver, metedos en el Instagram cuando podáis, cuando terminamos el directo, de casetas Bubu. ¿Por qué? Porque son unas casetas insonorizadas para ahora, este momento, estos tiempos de petardo y de fuego artificiales. Aparte llevan calefacción incorporada. Casetas Bubu, las mejores casetas del mundo, hechas a medida. ¿Cuánto cuestan? Llamáis, os lo dicen. Evidentemente, no es una caseta de plástico que cuesta tres duros. Evidentemente no, toda de madera, hecha increíble. A ver, aquí, Verocruz, Verobueno, Fita, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un abrazo a todos. Ah, por cierto, cuando terminemos este directo, os metéis en el canal de YouTube y hemos puesto un videito nuevo, un mix de un día en mi vida, con el entrenamiento, la comida, toda mi comida, los perros, todo el aprendizaje de los perros. Un día en mi vida, ¿no? Que se suele hacer, pero hemos hecho un mix mucho más bonito, más potente. Y que os digo, el mensaje está muy claro, el mensaje está muy claro. Todo el mundo nos gustan los perros, todo el mundo dice lo mismo, todo el mundo siempre está con, no, no abandones, no abandones. Pero lo que quiero deciros es que a vosotros nos llaman todos los días 40 veces. A vosotros no nos dicen todos los días que no puede más con el perro. A mí me llama la gente llorando, os lo digo de verdad, a mí me llama la gente llorando y lo curiosísimo es que te doy, te estoy dando, la oportunidad, por poquito dinero, de poder, que un perro vive 15 años, ayudar a tu perro, entender al animal y tener una simbiosis fantástica y no estar llorando todo el día. Y gente que dice, no, no, si no es por el dinero. Y les digo, entonces, ¿por qué es? Y te quedas extrañado porque no entiendes el motivo. Es como un ego absurdo, como que les da rabia que le diga lo que tienes que hacer, como que no se lo creen, como que prefieren vivir así, entonces, ¿para qué me llama? Pero en muchos de los casos, esos perros van a ser abandonados. Porque vivir con un perro que te ataca, como el vídeo que pusimos antes de ayer, pasaros por el YouTube, que hacer cuando los perros nos muerden, ¿no? Meterle calla, compartirlo, darle like, dejarle un comentario muy importante, yo os doy corazón. Pero muchísima gente me llama que sus perros les muerden. Pero el 90%. El 90% es los perros que atacan y el 10% son perros con miedo. Luego ya que se escapan, no hacen ni puñetero caso. Pero el 90% son mi perro me muerde. Ya sea un rottweiler, un bicho malte, un chucho, un mastín, un mestizo, da igual. El perro que sea te puede morder. ¿Por qué? Por la sencilla razón que cuando no entendemos esta especie, no le vamos a dar una consistencia orgánica del estatus social natural. ¿Y qué ocurre en ese momento? Pues que el perro coge las riendas de tu vida, el perro se hace el patrón del barco, y en ese momento los perros evidentemente deciden utilizar el recurso de morder, como los niños de gritar o de pegar, los perros se muerden, tienen colmillos brutales, y aparte nuestro sistema nervioso central nos va a mandar una información al cerebro, a la amígdala, que es el sensor de las emociones, y al hipocampo y al prefrontal, de que tenemos un depredador. ¿Cuántas mujeres se quedan embarazadas? Y cuando, y teniendo un perro, y muchas veces me ponen mensajes, oye Borja, estoy preocupada y tal, porque tu propio sistema nervioso central, tu propio sistema primitivo está dándose cuenta que hay un depredador con nosotros. ¡Qué chulería! ¡Qué chulería! Me falta la, ya solo me falta la silla youtuber. A ver si me la regaláis. Si me regaláis una silla youtuber, os mando la dirección por privado y me la mandáis. Bueno, entonces, el problema de todo esto es que, como digo siempre, no estamos intoxicados con el disoso adiestramiento, estamos intoxicados con esperar a tener los mal llamados problemas de conducta. Y cuando ya tenemos el problema encima es cuando nos preocupamos. ¡Eso es el error! Hay que aprender, como digo mil veces, hay que aprender de perro nada más se entra en casa el perro. Nada más entra en casa el perro. Otra vez, nada más entra en casa el perro. Y no esperar a que el perro llegue a la madurez sexual y se ponga a agredirnos. Así, así. ¿Por qué sucede? Vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Por qué sucede que los perros nos atacan? Porque el perro utiliza ese recurso a ver quiénes somos de cachorro. Y cuando nos muerde y nosotros no sabemos cómo actuar, ¿y cómo actuamos? Le pegamos, le gritamos. ¡Ah, sí! ¡No, se va, se quinto! El perro dice, estos humanos no son los que están dirigiendo la manada, organizando la seguridad de la manada, porque siempre nos va a sentir inseguros. Siempre nos va a sentir inseguros el animal. Y en ese momento deciden atacarnos, decide probar, el perro prueba, el perro prueba. Y si el perro prueba y tú te vas para atrás, tus movimientos son de inseguridad, o de demasiado cabreado, o no haces nada, el perro automáticamente, el perro automáticamente, va a decir, esta es la clave, este es mi recurso. ¡No protección de recurso, palabrejas de adiestradores! Vamos a hablar de verdad, dejar de tontería. El perro ataca porque puede defender su comida, puede defender su territorio, puede sentirse amenazado porque el humano no actúa de verdad bien, y el perro automáticamente, y el perro automáticamente va a utilizar su recurso, va a decidir, decirnos que nos vayamos como lo sabe hacer, gruñendo y mordiendo como hacen entre ellos. Como hacen entre ellos. Punto. Ni más ni menos. Toño, un abrazo. Todos aquí. Estamos todos ya reunidos. A ver, que seguimos con el programa. Seguimos con el anuncio. Buenas a todos. Mars se ha unido. También Mars León, que tiene un garito en Madrid fantástico. Pasaros por su Instagram también. Vais a comer ahí, que se come fantástico, súper transgresor. Bueno, al final el tema es que el capricho de tener el perro, este es un mensaje de tipo de Navidad, siempre lo hacía en YouTube, pero lo voy a hacer así aquí en directo, porque luego quiero pasar este vídeo a YouTube, se quedará aquí grabado también. y simplemente que lo penséis bien, que aprendáis bien de perros, que yo os enseño, evidentemente, ya sabéis, mi página web, www.borgecapoli.com. Tener dos perros de distinta raza, machos o hembra, a ver esto. A ver, leo un poquito, leo un poquito. Leo un poquito. Buenas noches, ¿qué es mejor para tener dos perros de distinta raza? ¿Cómo? A ver. O distinta raza, o macho o hembra, ¿verdad? Me decías. Eso no tiene nada que ver, absolutamente no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque lo importante, que no paro de decirlo, de Instagram, no paro de decirlo en el canal de YouTube, suscribiros a quienes no estéis suscritos, Borja Capola Academy, igual que el Instagram, es el genotipo del carácter. Da igual si es macho, si es hembra, si es pitbull, si es mastín, si es bichón, da igual. La raza es una gilipollez que es solo la carcasa de fuera. ¿Vale? Lo importante de todo esto es el genotipo del individuo. Puedes tener un bichón maltés dominante, hembra, y un bichón maltés macho, sumiso, y que la hembra dominante le haga la vida imposible, si el humano lo entiende. La recomendación es que evidentemente, me llaméis a mí, aprendáis bien de perro, ¿y qué vais a aprender? Los megahercios cerebrales del humano, todo lo que el humano segrega hacia el perro, todo lo que el animal siente de tu feromona, porque somos todo endorfina, feromonas, amígdalas, sensores de la ansiedad, cortisol, nunca se os puede olvidar, tenéis que entender que el perro tiene 400 millones de receptores olfativos, ¿no? Entonces es un ser especial, es un ser de luz real, ¿verdad? Es un ser que puede sentir estas luces, estas luces las siente diferente a nosotros, ¿no? Puede sentir los ultrasonidos, puede sentir los infrasonidos, pueden hasta ver los ultravioleta por la noche, pueden sentir cosas que nosotros no podemos sentir, toda la electricidad que anda por el suelo, todos los sonidos, los sonidos graves, los sonidos graves, ocultos que tú no te puedes ni imaginar, pues el perro puede sentirlos, evidentemente. Y si esto no lo entendemos, si no nos metemos en su mundo, es un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Por eso lo primero que decimos siempre, lo primero que digo siempre, es no adjetivar al perro, que si es tonto, que si es no sé cuánto, que si es no sé quinto. Tema número uno, punto número uno, no se adjetiva al perro, es absurdo. Punto número dos, no se pega al perro. Punto número tres, no se grita al perro. Punto número cuatro, no se castiga al perro. Punto número cinco, no se pega con un periódico al perro. Punto número seis, ¿sienten las enfermedades también? No, no es que las sienten, pero no saben que, simplemente sienten que no saben las enfermedades. Un niño sabe las enfermedades, un niño no. Siente que puede haber algo mal orgánicamente. Hola, Borja, tienes que venir a Las Palmas y ayudarnos. Bueno, me podéis llamar también por videollamada, sabéis que estoy haciendo clases por videollamada, y que antes de que no se se olvide, eso de ir a las casas hace mucho tiempo. Yo puedo ir a hacer Masterclass, que ahí cobro un dinero, que pago un patrocinador, o pago cualquier empresario, quien sea, o se hace un grupo de gente y tal. Pero eso tiene que ser en verano. Pero es que yo ahora mismo, mi trabajo es dar clase por videollamada. Está toda esta historia de la peste bubónica esta loca, por todos los lados, entonces, pues por videollamada es casi igual, porque al final eres tú quien aprendes a manejar la correa, tu estado de ánimo que te lo enseño, y a leer con los vídeos que me mandáis, a leer su cabeza. Por eso, todo lo que se hace antropomórfico, no vale absolutamente de nada. Sí, vale para empeorar la situación y para empeorar nuestra simbiosis con el animal. Dicho esto, dicho esto, qué importante es no ir con el corazón a lo loco, cogerse el perro. Cabeza y corazón. En ese orden, cabeza y corazón. No meterse en la cabeza, que quieres obsesivo, que quieres el boulterrier, el boulterrier, por ejemplo. Pongo un ejemplo. Y hay boulterriers muy sumisos, y hay boulterriers muy dominantes, y tú coges el boulterrier, que no tienes ni idea de perro, coges un perro dominante, el perro ya empieza a gruñir, tú te pones nervioso, y ese perro, ese cachorrito, ya se apodera del ser humano, y evidentemente, cuestión de meses, empezar a atacar, luego me llamáis llorando desesperados. Por eso, no esperemos a tener los mal llamados de conducta, los mal llamados problemas de conducta. ¡No esperemos! Capichi, no fare cazar. Esa es la historia. Pero, supongo que a mucha gente le entra por aquí, y le sale por allá. ¿Cuándo, cómo podemos tranquilizar a los perros? Bueno, primero que lo que hay que hacer es descondicionar a los animales. ¿Qué solemos hacer mal? Sentarlos, tumbarlos, hacer obediencia, crear en el perro un condicionamiento obsesivo, mirarle a los ojos, todo esto que crea anclaje de ojos, que cuento en mi canal de YouTube, ¿no? ¿Y qué puedes decir sobre la convivencia entre perros y gatos? Tengo perro y gato, y no puedo tenerlos juntos. Claro, porque el gato puede convertirse en una presa, porque tienes que aprender a leer las señales del perro, porque este perro, porque este gato a lo mejor no es muy dominante, porque un gato le puede meter un zarpazo, los gatos se dan aquí, se dan entre los ojos. El gato le mete tres zarpazos, y el perro se puede ir, el gato manda. Pero según como los hayas introducido, si el perro estaba antes o el gato después. Borja, eres el mejor, saludo, gracias. Mari, Mari, que es italiana, uy, guayu. Alessandra, no se ha unido, bravo, todo el mundo. Gatos y perro, hay mucha gente que los tiene juntos, pero sin embargo, ya sabemos que puede pasar, porque los gatos suelen convertirse en presas muchas veces. Por eso no podemos embutir, no podemos embutir a los animales como locos, porque nos apetece y porque son muy bonitos. Hay que aprender las especies, tanto del gato como del perro. La historia está, la pregunta es, ¿por qué no aprendemos la mente del perro? ¿Por qué esperamos a tener problemas? Porque queremos hacerlo nosotros. Queremos hacerlo nosotros. ¿Qué queréis contactar conmigo? Facilísimo. www.borjacaponiacademy.com Como el mismo Instagram. Aparte en el Instagram está también la web. Me refiero a cómo tranquilizarnos con los petardos. Es que no hay ninguna técnica para eso. Simplemente tú no tienes... Bueno, lo primero, a Bane Varela. Métete ahora, como he dicho antes, en casetas Bubu, en el Instagram de casetas Bubu, llamas por teléfono de mi parte, y te compras una caseta antisonidos increíble, que están hechas a propósito, únicas en el mundo, para los perros que tienen miedo al hospital y con calefacción. Casetas Bubu, métete Bubu con B, dos Bs, Bubu. Casetas Bubu, métete en su Instagram y les llamas. Pero lo que no hay que hacer es ponerse nervioso, ponerse ansioso, porque si el perro tiene miedo y siente que el humano tiene también miedo, aumentamos ese condicionante, ese estrés por mil. Porque si yo tengo miedo a volar y voy con mi amigo que tiene miedo a volar, lo tengo cagados en el avión. O yo voy con... ¿Con quién voy? Con una persona que no tenga miedo a volar, que me tranquiliza y que está seguro. Entonces yo voy con él muy seguro, evidentemente. Por eso es muy importante, si el perro tiene inseguridad, tú no transmitir eso, no transmitir más miedo, no sentir que el perro está inseguro y... como si no pasase nada. Y no acariciarlo, como hace todo el mundo, porque entonces estaríamos premiando ese estado de ánimo. Pero la pregunta es, ¿queréis aprender la psicología del perro real? ¿Os encantaría entender lo que están pensando y poder meterte en la madriera del conejo? ¿Qué significa? Como dice la película Matrix, introdúcete en su mente verdadera. Yo te la enseño aquí, en Borja Capone Academy. La historia está es, ¿quién de verdad tiene tanta pasión por los perros que quiere aprender a verlos de verdad? Amigos míos y amigas, llevo un montón de años estudiando a los animales, a sus dueños, porque si no entiendes a los humanos es imposible, y aprendiendo en estudio de campo durante muchísimos años las manadas de perro. De todos los genotipos diferentes, tanto de perros más salvajes, de perros más primitivos, de perros más modernizados, como digo yo, más humanoide, más niños. Pero tenéis que entender que el perro tiene una mente de un ser humano de apenas 14 meses de vida. Mi perro come carroña. Normal, los perros comen carroña. ¿Le puede hacer mal? No sé, pregúntale al veterinario. Según las veces que ha comido carroña, no le pasa nada. Intenta que no lo haga. Si nosotros actuamos nerviosos, el perro hará lo mismo. No, el perro no es según el genotipo. Es que hay mucha variante. En el mismo momento hay muchas variantes. Si estamos nerviosos, el perro puede hasta atacarnos. Según lo que esté pasando. Si el perro tiene miedo a los sonidos y tú le intentas acariciar, o ¡ay, pobrecito! ¡Ay, ay, ay! El perro dice, ¿por qué me pasa aquí a estos? Yo tengo miedo y estos también. Porque el perro no puede saber que tú le quieres apaciguar. ¿Capichi? Ni más ni menos. Pero lo único que puedo decir es ¿cuándo se nos va a meter en la cocorota? Que hay que entender la mente del perro real. ¿Por qué no nos dejamos enseñar? Ese es el próximo vídeo que quiero hacer también. Por cierto, he puesto un vídeo ahora en el canal de YouTube. Todo el mundo suscrito. Mi perro me muerde si le quito un juguete. Normal. Lógicamente. Tienes que aprender de perros de verdad. Si no, te morderás siempre. Borja Caponi Academy.com Me llamas y yo te enseño. Métete en mi canal de YouTube. No me gusta decirlo 80 veces, pero métete en mi canal de YouTube. Ves el vídeo que puse ayer. Desde el Instagram también, además. Lo puse ayer. Pero bueno, te metes en mi canal y... Lo ves, ¿eh? Que hablo de cuando los perros nos atacan. Pero no lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es venir a aprender, dejar de enseñar. O sea, no pidáis trucos y consejos absurdo barato porque es una pérdida de tiempo. Si ven calma en ti, se calman. Bueno, tampoco es eso. Según lo que esté ocurriendo. Bueno, o no, según como tengas la calma, según como pienses, realmente, realmente, hay que pensar que no está ocurriendo nada. Eso es lo que hay que pensar. Y bueno, ¿qué os digo? Acordaros que malas pulgas es de hace muchísimos años. Mi perro solo ladra en casa cuando llega alguien. Normal, los perros ladran porque los perros son centinelas. Y hay gente dentro si llegas de hacer compras y estás solo, no ladra. Bueno, porque no tiene que defender, tendrá un genotipo sumisete. Entonces, oye, estáos quietitos. Hay que entender el genotipo del carácter, lo primero, que eso no lo sabe nadie en mi canal de YouTube, lo explico también en muchos vídeos. Genotipo del carácter, que quiere decir la perronalidad del individuo. Oye, están quietitos, ¿eh? Fuera. Así que, amigos y amigas, me he ido para que veáis esto, ¿eh? Bienvenido para darle aquí el juego de luces. Bueno, ¿qué os digo? Vamos a ir terminando, vamos a hacer un directito cortito y, bueno, al final, lo que os puedo decir es que no busquéis trucos baratos, no busquéis consejos en libros, los libros son un poquito de información, pero para aprender bien de perros hay que entender lo que tú segregas por tu cuerpo, que es lo que el perro va a sentir constantemente. Entonces, hay que aprender a pensar, hay que darse cuenta de controlar el subconsciente que lo transformas en consciente. A ver, ¿qué decís por aquí? A ver, ¿qué decís? Hola, Borja, mi perra antes jugaba con todos los perros, la han mordido ya cuatro, desde que la han mordido, ahora ella es como que quiere atacar primero, pero no llega a morder, ¿qué puedo hacer? Ah, muy fácil, me llamas y te enseño borjacapoliacademy.com Mira, voy a dejar hasta el teléfono aquí, 618-03-0849, como voy a dejar esto grabado, pues lo podéis apuntar que está en la página web que es Borja Capoliacademy, ¿qué puedo hacer? Aprender de perros, claro, esto no es un, o sea, yo no doy consejos así porque no soy empanada, ¿qué puedes hacer? Tú tienes que ser su jefa, tú no puedes estar insegura o débil, hay que aprender a pensar, entonces, como yo no adiestro perros ni rehabilito perros ya hace muchos años, tienes que entender que yo lo que enseño es a pensar, ¿cómo te queda, Jarmelé? Yo enseño a pensar, enseño a pensar como piensa un perro, enseño a controlar tu subconsciente, tienes que entender el lenguaje corporal del perro, cómo manejar la correa y por supuesto, el consejo que te puedo dar, no vayas a los pipicanes, eso es una porquería, eso está todo el mundo, hay un follón increíble, con los perros hay un follón, no vayáis al pipican, camináis con vuestros perros un ratito y punto, pero, esto no busquéis un consejo, no busquéis algo rápido, mecánico, porque no es mecánico, es orgánico, y para entender el organismo, tu organismo y el del perro, hay que entenderlo bien y yo soy un experto en enseñaros la psicología animal real y la que tú generas en el perro, que es lo que hay que entender, por eso, muchos clientes les enseño cómo hay que moverse, yo tengo que ver cómo te mueves, por eso, hacemos muchas clases por videollamada, yo te corrijo si te mueves así, si te mueves así, si te ponen nervioso, si gritas demasiado, o sea, el perro te tiene que ver confiado, tú tienes que pensar como si fueras el patrón del barco, ¿me entiendes? Rojito, ¿qué haces ahí? Voy aquí con Rojete, trate quietito ahí, y bueno, ¿qué pasa, nene? ¿qué os digo? solo quiero mandaros este mensaje, hay que visitar a Borja Caponi, gracias, claro, claro, para aprender bien os tengo que enseñar, si no es muy complicado, la pregunta es ¿quién decide y quién quiere aprender bien? y evidentemente cobro un poquito de dinerito, no mucho, no mucho, para lo que enseño realmente no mucho, el mensaje es muy claro, si quieres a tu perro aprende lo que piensa, si tenemos un perro vamos a aprender de perros, no por un libro, no por un consejo, no por un libro absurdo, no pidiendo el consejo del parque del listo de turno, no se le pega, no se le riña humanoidemente, no es un robot, y luego, ¿cómo hablamos al perro siempre? hey, no, sí, no sé cuánto, hi, u, fin, bam, pues dejo de ir, pues dejo de ir, ah, sí, sí, no, a los pipicán no vayas, es absurdo, así que bueno, aquí lo importante, consejo, no, si quieres que los consejos, es que los consejos no son para nada, se puede corregir a un perro que vaya detrás de los gatos o eso es imposible, puedes, es cuestión de comunicación, la palabra corregir es muy mala, por eso la terminología hay que empezar a cambiarla, por eso en mis clases lo primero que hago es enseñar a corregir la terminología, ¿por qué? porque no es cuestión de corregir, es cuestión de que si yo no quiero que vaya por el gato, no va, pero claramente es un depredador, claro que se puede corregir si lo decimos mal, malamente, está mal dicho corregir, sino controlar al perro, ¿qué más da? no, da mucho, tiene mucho que ver porque lo que tú piensas se genera en tu cuerpo, que eso es lo que, lo que he aprendido en estos últimos años que es brutalísimo, que es brutalísimo, se ríe, a ver, Nere Profesional se ríe mucho y Jana Shailine pone fuegos y árboles de Navidad, muy bien, entonces el capricho de tener un perro al final termina muchas veces siendo abandonado y yo soy un amante de los perros y quiero que todo el mundo sepa como yo de perros, porque he hipotecado mi vida en enseñar en aprender de perro más que nadie en este mundo y de verdad adiestradores de esto no vale ninguno tanto una patraña me sale del cuore salchicha, salchicha, modificación de conducta no, falso, caca, caca, hay que aprender a autogestionarse para que el perro te sienta que tú tienes el control constante de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor eso es lo que realmente enseño Borja, una pregunta yo siempre llevo a la perra suelta y me obedece pero siempre va por delante que más da aunque se va parando y me mira si voy detrás ese comportamiento también es porque se siente la líder ella es que no es eso tengo que ver el espectro de lo que ocurre como tú la tratas es que hay un mogollón de variantes a ver, hay una cosa que tenéis que a ver si se os mete en la cocorota que no es una cosa o es otra hay un montón de espectros ¿qué programa? ¿qué dice aquí? ¿cómo, cómo, 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 comiendo? Borja, te echamos de menos en la cuatro yo no he hecho de menos en la cuatro que ya se los programa de memoria por eso tenéis mi canal de YouTube Borja Caponi Academy para que os suscribáis y me apoyéis a muerte y dejéis vuestros comentarios ese programa es de hace 17 años y yo ni lo veo evidentemente yo ni lo veo son los de los de la tele han decidido forrarse a mi costa sin gastar un duro que un día llaman bueno pues que me pongan un talón en blanco ahí ya veremos si me apetece pero evidentemente todo lo de malas pulgas ya es muy antiguo mira perdona Toño Tonomaña Tonomaia 2018 pone el canal de YouTube Borja Caponi Academy Bravo siempre se ha dicho que el que va adelante es el líder de la pues es un gilipollece que el líder es el líder no es si va adelante va detrás es tu sensación si tú si tú te consideras el patrón del barco que más da donde vaya el perro te va a seguir solo si está allí si está ahí si está ahí que más da es una tontería lo del programa de YouTube lo del programa de la tele eso es muy antiguo eso es muy antiguo gracias por todo grande eres no cambies gracias gracias yo soy natural como la vida en pise con el confinamiento los perros se han vuelto más dependientes del propietario no sé según el propietario es que todo madre mía es que estamos verdes verdes Dios mío de mi vida sé que hay algunos que me estáis escuchando que me queréis mucho que sois amigos míos que sabéis cuál es la problemática real ¿verdad? no mirarlo no tocarlo también pero aparte de eso es que hay muchas sensaciones que todo se basa en nuestro pensamiento que crea un estado de ánimo entonces yo enseño a las personas a pensar enseño a las personas a pensar para que os deis cuenta y a saber lo que el perro está sintiendo a la vez para tener ese intercambio de esencias corporales para que el perro aprenda a estar tranquilo al lado de su jefe del jefe bueno ¿no es verdad? lo del programa vuelvo a decir eso es muy antiguo ya eso es un 1% de mi trabajo de mi vida mi trabajo real verdadero es ahora a la gente que quiera ¿qué se puede hacer con el miedo a los fuegos artificiales? casetas bubu te metes en su instagram y tienes unas casetas insonorizadas especial para eso casetas bubu en instagram ah perdón y quien quiera trasladar un perro de punta a punta os metéis en el instagram o en la web chofermascota.com tres w si necesitáis llevar un perro de sitio a sitio o es un uber es un uber para perros que va con un conductor fantástico que sabe muchísimo también va de mi parte y le llamáis y cada perro es un mundo cada humano es un mundo cada perro es un mundo no eso no es así cada perro es igual que otro perro de genotipo cada humano es un mundo pero también nosotros somos cada genotipo de nuestro genotipo quiere decir que habrá personas que se parezcan unas a otras o sea mi trabajo con los perros ya me lo sé los perros son muy fácil para mí lo difícil sois vosotros que tenéis que daros cuenta que hay que aprender la psicología del perro y no buscar trucos absurdos por ahí porque sirven para empeorar todo cuál es el problema que queremos hacer de nosotros mismos sin dejarnos enseñar suele pasar es triste pero es lo que hay no sé por qué los ego la soberbia raro yo no paro de repetir esto ¿verdad? parece que pesado con eso ya ya pero es que cuando uno recibe doscientas llamadas al mes doscientas llamadas al mes con lo de siempre intentas ayudar oiga señora señor chico chica que yo le enseño no pero no puedo decir por aquí algo no que no es eso mi perro y mi gata se lleva muy bien amigos míos fantástico saludos desde Venezuela viva Venezuela bueno viva Venezuela hace veinticinco años ahora el follón que hay en Venezuela bueno queridos tienes todas las razones bueno la historia está que se sabe muy poco de perros se saben tres tonterías se sabe lo típico de siempre pero Borja ¿por qué dices que los pipicanos están bien porque están muy sucios? ¿cómo? porque están porque los perros no tienen control porque los perros no tienen control está la gente fumando con el móvil hablando mira mi perro mira el otro siempre hay una pelea es mejor caminar con tu perro porque hay que formar una unidad para tú poder soltar a tu perro primero hay que formar una unidad y una vez que ya formas la unidad ya puedes hacer lo que quieras aparte es que tu perro no tiene que elegir a otro perro tiene que elegirte a ti así que solo es el llamamiento intercambio de esencias corporales muy bien y punto claro claro evidentemente solo puedo decir una cosa y ya vamos terminando vais a coger perros en navidad a tanta gente se abandonan un millón de perros al año y esto ocurre por una sencilla razón la mala simbiosis entre perros y humanos solo digo que espero que algún día se ponga de moda al igual que está de moda tener un perro ojalá un día se ponga de moda aprender la mente del perro antes de que entre en casa son tres o cuatro cachorros al año que me llaman los dueños no el cachorro tres o cuatro o cinco raramente que me llaman diciendo quiero aprender desde cero por favor Borja no quiero cometer errores un beso a todos y a todas los que me llaman cuando el perro entra en casa y no esperar a tenerlos mal llamada problema de conducta y por qué por qué en el programa dichoso de hace muchos años se ve como ya la gente tiene un problemón y yo voy a salvar ese problemón la historia está un abrazo desde Panamá wow fantástico gracias suscribiros a mi canal www no es en la web www.borjacaponi.com mi canal igual que el instagram Borja Caponi Academy que por cierto ahora voy a responder a los comentarios y este directo lo vamos a a formatear mágicamente para ponerlo en youtube también el domingo los pipi cans son un club social para los propietarios bueno amigos y amigas vamos terminando solo os pido desde aquí sentido común que los perros que hay muchas variantes que los perros necesitan que sus humanos quieran entender a los perros que hay un montón de abandono que esto es una locura que el perro vive 15 años que yo recibo muchas llamadas de todo el mundo llorando ¿se pondrá algún día de moda aprender la mente del perro? la gente quiere aprender por el programa televisión con un libro no hay que dejarse enseñar Borja tío te queremos mucho en casa eres un tío increíble en casa ¿por qué? gracias tenemos tanto que aprender bueno casetas bubu un abrazo querido casetas bubu meteros por su instagram meteros en su instagram quien quiera comprar una caseta insenorizada increíble esa medida o la llevan a casa y con calefacción buenas noches y felices fiestas gracias bueno lo que os puedo decir ya para finalizar es que es muy fácil es muy fácil contratar conmigo la pregunta es oye que yo no soy inaccesible que aquí estamos aquí normal y corriente de carne y hueso que aquí yo que yo no como a nadie vale que hay mucha gente que le da vergüenza no sé qué historia mi trabajo es enseñaros a entender a los perros bien no quiero ser pesado pero en mi web está el teléfono y en el instagram también está es muy fácil contactarme no esperéis a tener un problemón con el perro y además que os pique la curiosidad porque es súper bonito cuando uno se da cuenta cómo entender al animal de verdad ¡eh! que se va la luz cómo mola estos efectos de la luz ¿por qué? que follón así que bueno felices fiestas de todo el mundo tener cuidado con el azúcar de los perros ya sabéis que tienen la insulina siempre el que tiene la glucosa muy alta haré un próximo vídeo hablando sobre la glucosa sobre el azúcar de los perros porque es una letra natural y tienen en su hígado el glucagón la glucosa siempre esperando a pegar un chute de glucosa para salir corriendo porque es un depredador es un animal así que si dais demasiado azúcar pues podéis crear una diabetes tipo 2 ¿verdad? nada más un besito muy grande por favor de verdad que todos aquellos que se vayan a coger perros a lo loco desde ya los 5 primeros días la podéis cagar no todo el mundo en brazos con el perro como si fuera un juguete así que nada un besito muy grande feliz fiesta si quieres a tu perro a mi perro le encantan los polvorones ya he dicho lo que hay cada uno ya que crea que haga lo que haga lo conveniente si quieres a tu perro aprende lo que piensa no le abandones dale al coco no seas tozudo tozuda tu perro si pudiese decidir diría besa Borja Capone Academy que te enseña de verdad chao amigos amigos adiós 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 lo dejamos grabado adiós cabecita cabecita hasta luego adiós cabecita 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 Gracias.